Preparate pa'l domingo si queres cambiar de dieta Tengo una rumbeada papa que pagará gran espor Me asegura mi datero que lo corre un gran rica Y que paga por lo menos 37 a ganador Vos no hagas correr el yete y atenete a mis informes Deja que opine en contrario la jornada y la razón Con mi dato pa'l domingo podes llamarte conforme Anda preparando vento, cuanto más vento mejor El bacán que con empeño me asegura tanta guita Me ha pedido que reserve la rumbeada que me da Vos no hagas correr la bola entre gente que palpita Porque estos datos pulentas se brindan por amistad Deja que los entendidos palpiten sangre y aprontes De toda la parentela de la raza caballar Yo me atrevo a asegurarte que va a ganar al galope El potrillo patas blancas hijo de necesidad No te violente salvamos porque es larga la tirada Pero al ver dos patas blancas cruzando el disco final Acá mala tu fortuna Con 37 por barba Después te espero en el conte pa' poderlo festejar Los amigos se cotillan En las buenas y en las malas A mí me dieron las chauchas y las reparto con vos Con esos cuatro manguinos se aliviarán nuestras penas Y entonces sí que podemos viejo ¿Qué podemos, Ofidio? ¿Qué podemos? Podemos decir que hay Dios Aunque no haces Gracias.